En ningún momento se está promoviendo la muerte, estamos buscando la tolerancia, yo no dije nada, yo no lo dije, yo no lo dije, hay videos que te pueden probar, hay videos que pueden probar, claro que no, fue uno de los mejores de mis compañeros, a lo mejor y por el calor del ambiente. Pero nosotros estamos en contra de la intolerancia, estamos en contra, nosotros aceptamos todo tipo de ideología, nosotros estamos manifestando que necesitamos libertad de expresión, no nos pueden llegar a callar, no nos quieren repudir, no podemos soportar que una persona intolerante llegue al poder. Estamos pidiendo una disculpa pública, estamos pidiendo una disculpa para todos los jóvenes, para todos los jóvenes por su falta de tolerancia ante nuestra libertad de expresión, no podemos, no podemos tener un candidato intolerante, no podemos tener a uno.